El gremio de transportadores de Azotranspa se encuentra en protesta manifestando la falta de oportunidades laborales. En esta situación le están solicitando a una empresa contratista que se les brinde una mayor participación en el transporte de Icarca, ya que esta falta de oportunidades está afectando gravemente su economía y por ende la de su familia. Somos más o menos un grupo como de 60 personas, como de 60 personas. Y uno ve que hay carros que están haciendo 13, 14 viajes y para nosotros no hay. Y entonces le estamos pidiendo a Petromac, que es el logístico, que nos tengan en cuenta. Porque la carga es de Ecopetrol, la carga es de Ecopetrol. Entonces eso es. Y con estos tanques cargamos de acá a asfalto y podemos cargar combustóleo allí para la gloria. Aseguran también que durante su recorrido más de 300 personas se benefician al desempeñar diferentes funciones a lo largo de su trayectoria. Por lo que solicitan una pronta solución. Una de las afectaciones que hay a nivel de que los conductores del gremio camionero de Barranca Bermeja está orillado, como le decimos, lo orillaron. Es porque por la falta de carga, la carga de la vanada a foráneos. ¿Qué nos implica a nosotros? Nosotros somos brilladores. De un carro, de una mula, vive un brillador, un montallanta, un lavador. Depende el que limpia las cabinas, depende el que engrasa. Entonces todos dependemos de una mulita. Cada mulita de estas que nos orillan es un peso menos que nos entra la canasta familiar de nuestras casas, humildemente. Entonces, ¿qué pedimos? Soluciones, que nos colaboren. El gremio de transportadores pide que se generen espacios de diálogos para llegar a acuerdos con la empresa contratista. El gremio de transportadores pide que se generen espacios de diálogos para llegar a acuerdos con la empresa contratista.